Mi piel extraña tus besos, mi cuerpo tu calor Sigo pensando cómo estarás hoy Pero sé que no te interesa cómo estoy yo Y bebé, como si me te besaste alejado Dentro de poco cambiaste mucho No dejo de pensar en los tiempos en los que tú y yo juntos No necesitábamos nada más Solo nuestro amor y punto Y ahora llegas tú Y a lo nuestro le pusiste un punto Si tú eras mi mundo Ahora yo amanezco en la mañana Si te busco Dime por qué sé punto Si tío soy yo un moribundo Ay amor, vuelve a mí que eso no es justo No me explico cómo pudo pasar Lo nuestro otros deseaban Ahora no encuentro las palabras Cuando me pienso en la pregunta Mis amigos si es verdad Que estabiliste por tus cosas Ahora mi mente anda loca Y este dolor me va a matar Todo estaba bien Yo no sé qué pasó No te voy a matar